El desafío es seguir ampliando la búsqueda de información como para tener una mirada más acabada de lo que está pasando efectivamente con cada uno de los planes de estudio. Lo que nos pareciera que tenían algunos que quizás abrir un poco más la mirada para tener un diagnóstico como un poco más claro o digamos que se asiente en una mirada múltiple. Ese es uno de los desafíos que creemos que tienen. Y el otro desafío sí también es, a partir de esto que ha emergido, que realmente han hecho un trabajo muy serio, muy comprometido, las comisiones curriculares permanentes, muchas de ellas se han comprometido muy en serio en este trabajo, es empezar a pensar posibles transformaciones. Y es una decisión muy difícil que tienen también. Y para la que sí van a tener que construir muchos consensos, que es si se modifican absolutamente los planes de estudio, si las modificaciones son parciales, digamos. Tienen la tarea que les viene ahora quizás es la más difícil porque tiene que ver con la construcción de un nuevo plan de estudio, pero también una de las cosas que nosotros veíamos es que no solamente hay que trabajar a nivel de lo estructural del plan, sino también de la vida cotidiana de ese plan, de cómo ese plan cobra vida, las prácticas concretas. Y ahí es donde hay que trabajar muy fuertemente.